Hola, ¿quién habla? Alejandra. ¿Cómo andás, Ale? Bien, ¿vos? ¿De dónde sos? Yo muy bien, ¿de dónde sos vos? De La Plata. ¿Qué estabas haciendo ahora? Almorzando. ¿A qué te dedicas? Cuéntame. Soy penitenciaria. Penitenciaria, mirá que necesitas ahora un momento así como de tranquilidad, ¿en qué hora no trabajas habitualmente? Y ahora estoy de licencia. Estás de licencia, perfecto. Bueno, Ale, escuchame una cosa, vamos a jugar. Sí. Tenemos la mano, la ponemos en este momento. La mano. Puedes hacerme tres preguntas y cada pregunta con respuesta afirmativa aumenta mil mangos. Estás en diez mil ahora, podés llevarlo a trece. Ale, ¿qué pregunta me vas a hacer? Conduce un reality a la noche por Telefe. Conduce un reality a la noche por Telefe. A ver. Efectivamente, estamos en once, Lucas. ¡Ay! ¡Ay! Podés hacerme dos preguntas, Masi. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta me haces? ¿Es rubia? Pregunta si es rubia. ¡Es rubia! Estamos en doce, Lucas. ¿Qué otra pregunta me vas a hacer? A ver, a ver. Conduce con un masculino también. Conduce cada vez penitenciaria, con eso con un masculino, ¿ves? La respuesta es afirmativa. ¡Afirmativa! ¡Afirmativa! Estás en trece, Lucas. Dígame el hombre del NN, por favor, hasta este momento. No es su Natalia Natalia, tiene nombre. A ver, Ale. Decime, por favor. Karina Zampini. ¿Sacá cómo? Karina Zampini. ¿Cómo? ¿Será en las manos de Karina Zampini? ¿Será el trece, Lucas, para La Plata, para Alejandra? A ver, a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, todavía! Karina Zampini. Es así. Se me acaba de ocurrir esta frase. La Plata llama a La Plata. Te das cuenta. Te llevas trece, Lucas. ¿Qué vas a hacer con La Plata? Es un montón de plata. Sí, no sé. Va a pagar deudas. ¿Cómo es tu familia, Ale? ¿Con quién estás vos habitualmente? ¿Con quién vivís? Ahora estoy con mi pareja acá. ¿Cómo se llama tu pareja? Damián. Damián se devuelta y dijo, obviamente lo vamos a compartir. Perfecto. ¿Paga una deuda? ¿Y sabes qué? Paga la deuda, pero date un gustito. Alguna cosita, ¿no? Como un estímulo lindo, positivo, para ir avanzando. Sí, le voy a contar con mi hija, que estamos en la dulce espera. ¡Qué lindo! Por eso, por eso está de licencia. ¿Estás ya a punto de tener? Sí, ya estoy a día de tener. Bueno. Vino con un pan bajo el brazo. ¿Sabés el sexo del bebé ya? Una nena. ¿Cómo se va a llamar? Olivia. ¿Cómo? Olivia. Olivia, le mandamos un beso grande a ese bebé que está por llegar. Gracias. ¿Puedo dar un saludo? ¿Disfruten del premio? Decime, ¿a quién? A mi prima María Córdoba que me está mirando, a mi mamá, a Mario y a todos los que me estén mirando. Besos mandados. Felicitaciones. Se fueron 13 lucas.